Este es tu grupo favorito mi niña, ya tu sabes Te miro y no me miras, me destima tu indiferencia Te pido que me prestes tu atención, te pido que me prestes tu atención Te quiero y no lo sabes, te amo y no te importa Será porque tu tienes otro amor, será porque tu tienes otro amor No, 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 sin ti no se vivir No, 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 sin ti no se vivir Tengo la vida perdida en un desierto Estoy enamorado de una linda chica que no me quiere a mí Tengo la vida perdida en el espacio En el universo de mis pensamientos locos por ti Si no te tengo, no se que voy a hacer Sin tus caricias no sé lo que es vivir Sin tus caricias no sé lo que es vivir Sin tus caricias no sé lo que es vivir Tengo la vida perdida en un desierto Tengo la vida perdida en un desierto Estoy enamorado de una linda chica que no me quiere a mí Tengo la vida perdida en un desierto Tengo la vida perdida en un desierto En el universo de mis pensamientos locos por ti Tengo la vida perdida en un desierto Tengo la vida perdida en un desierto Tengo la vida perdida en un desierto ¡Gracias por ver!